ya presidenta muy bien vamos entonces a dar inicio con la con el cambio de presidencia lo quiere hacer inmediatamente ya o lo quiere hacer al final hagámoslo al tiro para salir de todas las presidencias ya se cansó la presidencia no, usted va a tomar la de recursos hídricos si no, ya la tomé voy a quedar esa nomás ya entonces la senadora Muñoz hizo presente su renuncia presentó su renuncia al cargo de presidenta de la comisión especial conforme al acuerdo del año 2018 perdón, no en el acuerdo del 2018 esta comisión nos fue tocada así que se entiende que la senadora Allende sería la próxima presidenta sí y voy a asumir al tiro si es que hay acuerdo ¿no? pero yo quiero votar votemos entonces ya me gusta votar me gusta votar a la ENA ya ENA, votemos porque tiene su su sí, tiene su su ritual es un ritual senadora Allende usted vota por para el cargo de presidenta por la por Isabel Allende senadora nuestra senadora Adriana Muñoz creo que ENA y yo que hemos estado todo el año participando sabemos que supo conducir muy bien como correspondía y con el tono la sensibilidad y y obviamente como corresponde así que más que nada reconocer el trabajo de ENA agradecerle y espero bueno estar a la altura como corresponde esta comisión que siempre hemos tenido yo creo así mucho respeto en nuestras miradas en nuestros temas en nuestras formas de acercarnos a los problemas en fin todo eso así que agradecer muchísimo y no dilatar más porque entiendo que ya tenemos hasta la invitada que entiendo que es doña Pamela creo ah veo a la ministra levantando la mano voy a a la palabra a la ministra muchas gracias perdón ministra le vamos a dar la palabra breve a ENA y después la ministra gracias presidenta yo solo quería también agradecer a nuestra expresidenta que cuando yo me equivoque y le siga diciendo presidenta usted me va a disculpar va a haber sido la más hombre pero también el cariño y agradecerle a a la senadora Muñoz porque en esta comisión siempre dirigió esta comisión siempre con con mucho respeto por las distintas miradas y eso creo que es súper relevante especialmente en una comisión como esta así que muchísimas gracias Nani y que presidenta Allende cuente con todo mi apoyo para poder llevar a cabo bien su presidencia así que muchísimas gracias a ambas muchas gracias ENA ahora sí le ofrecimos la palabra a la ministra y entonces queríamos entonces nos hacer una cuenta y si no escuchar a nuestra invitada muchas gracias señora presidenta senadora yo la quiero felicitar mucho éxito este año espero que podamos seguir trabajando de la forma que lo veníamos haciendo y por su intermedio también agradecer a la senadora Muñoz la verdad que el año 2020 desde que yo asumí logramos hacer un trabajo colaborativo que dio frutos y resultados porque pudimos avanzar en proyectos que son importantes para mujeres así que senadora Muñoz mi más profundo agradecimiento de parte mí y de todo el equipo del ministerio y no me cabe duda que siempre vamos a poder seguir trabajando por las mujeres de Chile así que gracias por todo lo que realizó gracias ministra un beso muchas gracias ministra encantada Pilar ¿hay cuenta? sí presidenta tengo cuenta son varias cosas uno es dar cuenta que desde la cámara de diputados llegó a nuestra comisión un proyecto de ley que establece la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges para efectos de las prestaciones de salud que otorga la ley también tengo que dar cuenta que respecto del proyecto del apellido de la madre un proyecto que está hace mucho tiempo acá y en el congreso se presentó una sola indicación que a lo mejor lo podríamos ver en la próxima sesión también dar cuenta que la doctora Vivian González que vino que concurrió a la sesión anterior envió información complementaria propuestas de indicaciones respecto del proyecto de ley sin consentimiento es violación eso se le ha enviado a ustedes a sus correos también decir que respecto del proyecto de ley sobre reforma a la sociedad conyugal la corporación humanas solicita ser invitada a exponer su unión cuando la comisión por supuesto lo estime oportuno además presidente informar que para la continuación del análisis del proyecto de ley sobre delito de violación sin consentimiento es violación están presentes en este momento la jueza del segundo juzgado del tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago la señora Pamela Quiroga y del servicio médico legal está la jefa del departamento jurídico señora Amanda Contador ese es el proyecto que está en primer lugar y luego en el segundo lugar está el proyecto que regula el régimen patrimonial de sociedad conyugal nada más presidente una consulta por favor disculpen medio minuto es que me habían pedido tema que disculpen que haga un tema administrativo eso lo vamos a ver después pero yo había estado viendo con ustedes la posibilidad de hacer un cambio a lo mejor de horario jueves en la mañana no sé si existe alguna posibilidad lo vemos después obviamente para no para no dilatarlo pero lo que pasa es que justo coincide con zonas extremas yo he tenido todo tipo de problemas ahora me estaba pidiendo el senador insulsa quórum que ya parece que lo logró así que no va a ser necesario así disculpen minuto de extracción no supe qué es lo que preguntó la senadora Muñoz disculpa Nani me podría repetir y ahora sí prometo que me voy a poder salir porque entiendo que ya tienen quórum no senador presidenta lo que yo consulto por su intermedio de la secretaria si llegaría las indicaciones del proyecto acoso sexual institucional no porque ese el plazo vence el primero de abril fijaron el plazo el primero de abril gracias hay otra observación entonces Pilar de acuerdo a nuestra tabla y entiendo que ya tenemos nuestra invitada tendríamos dos temas en el día de hoy si no recuerdo mal teníamos que seguir con el tema del consentimiento si no es violación y tenemos nuestra invitada Pamela Quiroga sería bueno que Pilar no sé si y también perdón presidente y tenemos invitada también respecto del mismo tema a la abogada la jefa del departamento jurídico del servicio médico legal la señora Amanda Contador ah perfecto junto con la magistrada fueron invitadas porque así lo acordó la comisión la comisión exacto muy bien entonces yo le rogaría que pudiéramos otorgar entonces la palabra a nuestras invitadas perfecto quien va a partir la magistrada la señora Pamela Quiroga muy bien magistrada muchas gracias muy bienvenida a la comisión disculpe que teníamos que resolver nuestros temas todavía administrativos pero en fin ya están resueltos fácilmente así que con todo gusto le damos la palabra este para nosotros un proyecto muy importante y recordar en la última sesión pasada que teníamos mucho interés escuchar la experiencia de una magistrada porque de acuerdo a los datos que nos entregó la doctora González y basado incluso en su propia experiencia yo por lo menos quedé como bastante preocupada porque queríamos tener más conocimiento de cuáles son los fundamentos que le pueden llevar a la convicción a un juez que ha habido una violación cuando no quedan huellas por así decir de penetración sexual en fin de características sexuales y entonces al final uno empieza a darse cuenta que básicamente queda el testimonio y no siempre el testimonio es escuchado o no necesariamente tomado en consideración entonces es tremendamente necesario informarnos más para poder conocer a fondo por las estadísticas que nos entregó la doctora González la verdad es que el porcentaje es muy bajo muy muy bajo incluso tomado por expertos porque incluso hay una diferencia sustantiva entre el porcentaje tomado incluso por expertos que tomado simplemente por cualquier médico general u otra persona del equipo de salud entonces esto a nuestro modo de ver puede generar una dificultad bastante grande para la convicción que se pueda tener en el caso de una violación si no quedan huellas entonces es tremendamente importante escuchar su experiencia así que con mucho gusto la vamos a escuchar y agradecerle por supuesto que venga y concurra a la comisión bien muy buenas tardes primero que todo honorable senadora ministra y miembros de esta comisión les agradezco la invitación la verdad es que yo es la primera vez que estoy en una en una sesión como esta así es que un poco nerviosa debo reconocer a pesar de que estoy siempre dirigiendo audiencias no es lo mismo esto no es lo mío estoy como un pedacito debajo fuera del agua así que pero muy pero muy contenta la preocupación no es solamente de ustedes la preocupación también es de nosotros como jueces orales bueno como dijo doña Pilar yo pertenezco al segundo tribunal oral penal de Santiago estoy ahí desde el año 2013 y mi tribunal además ha sido el piloto en la en la ley de entrevista videograbada yo soy colega Nora Rosati que ustedes deben conocer cierto que ha sido la punta de lanza de todo esto pero un proyecto que nació con nosotros una preocupación justamente por los derechos sexuales en niños niñas y adolescentes que yo no sé no sé yo ahí tengo la duda porque usted dice que hay un porcentaje alto de absoluciones la verdad es que yo soy juez oral desde el año 2005 diciembre del año 2005 y antes fui relatora y no me han tocado tantas violaciones de mujeres adultas que hayan sido absueltas como en el caso de menores yo siento que en el caso de menores la absolución y el problema de la prueba es más es más alto no sé cómo comanda su estadística sobre el punto perdón no estábamos hablando tanto de absolución formal sino que la dificultad ante la imposibilidad de registrar digamos huellas que queden en el ámbito físico sexual y por lo tanto al final lo que más queda es el relato de la víctima y ese es un tema entonces importante saber para porque la la digamos lo central aquí es que es violación cuando no hay un consentimiento entonces es sumamente importante con qué característica digamos se le otorga la la credibilidad a ese relato la doctora González después le puede hacer llegar a la secretaria las estadísticas que nos entregó que es bien interesante después no sé incluso si las tiene a mano Pilar a lo mejor las puede poner pero las estadísticas mostraron claramente que existe muchísima muchísima dificultad digamos para que queden las huellas físicas como tal e incluso hematomas y cosas así desaparecen muy rápido pero no se refería solo a hematomas incluso huellas propiamente digamos que queden en el cuerpo de la mujer y por lo tanto y son difíciles de registrar y desaparecen con cierta facilidad por llamarlo así y entonces eso para nosotros significa que efectivamente va quedando el relato de la víctima como la prueba más fundamental entonces de ahí que surgía la duda de decir qué tanto es considerado qué tanto es importante en la convicción de una magistrada el que hubo una violación ante la falta de una huella física por decirla así y va quedando más bien la expresión oral del relato que pueda narrar esa víctima no sé si me expresaría más que hablar Sí la entiendo perfectamente bueno efectivamente en el caso de estos delitos sexuales y no solamente porque no tiene hematomas porque si la víctima está dopada o le han dado algún tipo de medicamento se produce una relajación en la zona vaginal y por lo tanto no queda ninguna huella también está el problema con las mujeres que ya han mantenido relaciones sexuales antes por lo tanto la ruptura del límite han nacido anterior o han tenido hijos entonces claro en esos casos la huella física digamos que per se no está para nosotros el relato de la víctima a ver yo voy a hablar por mí y por los colegas con los que yo más me relaciono ahora esto no es el 100% de los jueces entonces para mí y para la mayoría de mis colegas en el segundo tribunal donde yo trabajo el relato de la víctima es importante pero este relato tiene que estar revestido de algún otro antecedente por ejemplo que le dé cierta credibilidad no sé que la hayan visto salir del trabajo a tal hora o que logren su relato o dar una descripción fáctica de cómo sucedió esto contextualizarlo tenemos que robustecer ese relato de alguna manera porque de otro modo nosotros podemos creerle y a nosotros nos pasa muy a menudo nosotros le creemos a la víctima pero el estándar de prueba la sana crítica nos obliga a fundamentar nuestra decisión en algo más que puro relato que ese relato tenga otro antecedente que lo robustezca porque si no nuestra sentencia va a ser anulada por la corte de apelaciones y va a ser un tremendo daño para la víctima porque va a haber una victimización secundaria va a tener que anular el juicio hacer otro juicio y va a tener que volver a declarar entonces cuando nosotros quitamos una sentencia también pensamos que esa sentencia quede lo suficientemente firme para que nuestro superior jerárquico no la anule y esa persona que nosotros vimos declarar que la vimos sufrir que nos impactó cuando estuvo ahí porque a nosotros igual nos impacta como a todos ver esto y ver esto en el diario no queremos que esa persona vuelva a pasar por lo mismo y tenga que volver a ir a un tribunal con lo que significa ya llegar al centro de justicia a declarar o sea partamos porque el centro de justicia es un lugar tremendamente inóspito nosotros tratamos tenemos gente que está ahí preparada para recibir a los testigos generalmente los acompañan personas del ministerio público pero el lugar de por sí es inóspito donde tienen que estar y donde tienen que declarar problema que no tenemos con los menores porque tenemos la sala cierto especial y ellos están protegidos con un solo juez y posteriormente será con un entrevistador que va a ser una persona profesional para el efecto entonces nosotros nosotros sí lo consideramos pero debo reconocer que a mí me ha tocado ir a otros tribunales del centro de justicia donde el relato de la víctima no es tan valorado y donde hay cierto prejuicio en contra de la mujer me ha tocado me ha tocado hacer votos en contra por condenar por estos delitos y con colegas que están no solamente varones también mujeres así que no es una cuestión de solamente de que los varones jueces sino que también hay mujeres jueces que tienen cierto prejuicio y no creen mucho en este relato por eso le digo que es una cuestión humana somos seres humanos y cada cual carga con su propio prejuicio y algunos son capaces de dejarlo fuera de esto y otras personas no así estamos dentro de la humanidad ahora también hay un problema con la demora en las investigaciones los delitos sexuales en el Ministerio Público la 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 tramitación la investigación es demasiado extensa entonces tenemos de repente un delito que me tocó hace poco un par de semanas atrás se había cometido se había denunciado en el año dos mil dieciséis y había llegado al tribunal oral claro llegó en el año a fines del dos mil diecinueve por la pandemia se estuvo postergando y se hizo obra pero había llegado a juicio oral en el año dos mil veinte desde el año dos mil dieciséis que se denunció o sea eso estuvo cuatro años investigándose entonces claro cuando la víctima llega a declarar ya no recuerda bien lo que pasó ya se hizo un tratamiento a veces y no quiere recordarlo no quiere declarar y si no tenemos nada más con un declaro con una declaración escueta que no recuerda cosas tan imprecisas tampoco podemos nosotros fundamentar un fallo aunque tengamos la convicción interna de que los hechos ocurrieron así pero nuestra convicción interna no es suficiente tenemos que fundamentarla en un fallo disculpe magistrada una pequeña introducción ¿qué hace que pueda tardar tanto una investigación como esta? que pueda tardar cuatro años con el consiguiente daño obviamente para una víctima senadora esa pregunta yo no se la puedo contestar porque el ministerio público es quien realiza la investigación no nosotros cierto no nosotros entonces en realidad uno no lo entiende uno no puede entender porque yo también trabajé en el sistema antiguo yo estoy en el poder judicial desde el año noventa y ocho noventa y nueve entonces no antes ochenta y nueve partí como funcionaria acá en Santiago y después como secretaria en el noventa y nueve y ya entonces incluso ahí encuentro que se demoraban menos de repente los hitos sexuales que ahora yo encuentro que la demora que tiene ahora es extremadamente larga no entiendo por qué y eso complica muchísimo porque lo que dice usted es cierto o sea si no depende de ustedes pero ustedes al final tienen que hacerse la convicción y si ha ocurrido cuatro años como dice el testimonio el relato digamos que va a ser la víctima obviamente va a ser mucho más impreciso y mucho más debilitado entonces yo creo que es tremendo porque se hace una suerte de círculo vicioso yo no sé si corresponde quizás enviar un oficio al ministerio público y saber la estadística de casos recientes y saber razones por la tardanza digamos porque creo que es muy complicado porque no hace más que abusar más el tema que estamos planteándonos es decir la si ante la falta de prueba física por llamarlo así el relato de la víctima pasa a ser tan importante si ese relato no va acompañado con el tiempo correcto no va acompañado digamos o prudente después de cuatro años difícilmente va a ser tan precisa etcétera etcétera no hace más que ahondar el problema y le dificulta a ustedes como magistrada de poder tener una sentencia que después no va a ser revocada como lo acaba de decir entonces yo creo que efectivamente aquí hay un tema anterior al caso de usted propiamente tal que era algo que nos interesaba saber cómo se forma la convicción con qué parámetros cómo cómo procede digamos esa entrevista que es tan importante ante la falta de pruebas físicas efectivamente y además que no sólo que sea impreciso sino que como le explicaba hay muchas personas que toman que se hacen un tratamiento entonces con este tratamiento es más difícil que después puedan declarar y el hecho de que hayan tenido un tratamiento y obligarlas a volver a declarar las hace revivir nuevamente todo lo que vivieron y eso yo creo que es un tremendo daño que se hacen las víctimas además Presidenta Sí por su intermedio una consulta a la magistrada ¿tienen ahí en su tribunal estadísticas de denuncia de violaciones? No senadora nosotros no manejamos estadísticas de las denuncias esa materia maneja el ministerio público nosotros solamente manejamos la estadística de los delitos que nos llegan de violación el porcentaje de absoluciones y de condenas Gracias La cifra perdón senadora Muñoz para completar su pregunta eso sí sería interesante de los porcentajes que le llegan a ustedes ¿qué porcentaje de absolución y qué porcentaje de condena para formarnos una idea más o menos? Yo no manejo esa cifra pero podría pedirle al administrador de mi tribunal que me la hiciera llegar y yo se las podría hacer llegar a ustedes Se lo agradeceríamos mucho porque creo que igual nos va a dar una idea más o menos lo que ocurre con este tema que es tan importante para las mujeres digamos y niñas y adolescentes también por supuesto Sí Sí se lo agradeceríamos perdón la interrumpimos no sé si quiere agregar algo más no solo que tener presente que a mí lo que me corresponde es la zona norte porque nosotros los tribunales orales estamos divididos por zona entonces la realidad que yo veo es más de la zona norte y desde que yo llegué a Santiago hasta ahora la verdad es que delitos de violación contra mujeres adultas han sido muy pocos los que me han tocado ver la mayoría nosotros tenemos mucho delito sexual pero la mayoría de los delitos sexuales son en contra de niños, niñas y adolescentes y son principalmente abusos sexuales donde la prueba es mucho más compleja porque ahí sí que no hay nada nada de nada porque una tocación no deja ninguna huella física por supuesto la huella emocional la huella psicológica pero no la huella física y a pesar de eso bueno en el tribunal también habíamos varios jueces que hicimos el curso el diplomado de delitos sexuales que es la Universidad Católica es muy bueno y claro ahí a uno le explican muchas cosas que es la fenomenología de la declaración de los testigos que son víctimas de delitos sexuales también en relación a los médicos legistas que nos hacen clases donde explican pues si yo puedo explicar ahora esto cuando se toma algún medicamento hay una distinción de la vagina porque eso lo aprendí en el diplomado entonces también sería súper bueno y súper interesante la capacitación de los jueces en relación a esta nueva ley que ustedes van a sacar a este nuevo proyecto de ley yo creo que es muy importante que los jueces tengamos un conocimiento más acabado de por qué no hay huella física como por ejemplo que estábamos hablando recién cierto de estas drogas que se les propinan a algunas mujeres yo creo que sería importante también que nos capacitáramos y nos preparáramos en eso a veces los jueces somos un poco soberbios todo esto a motu personal somos un poco soberbios y pensamos que leer una ley es suficiente y ya tenemos todo listo y la verdad es que no es así uno tiene que estar tomando siempre el curso y estar aprendiendo cada día más además que tal como las leyes se modifican los delincuentes también se van se van perfeccionando para cometer los delitos así es pero pero lo que te dice es muy importante esta preparación porque le vuelvo a insistir en lo mismo a falta de prueba física es evidente que van que dan no quedan es muy excepcional que queden y por lo tanto a falta de prueba física pasa a ser absolutamente fundamental la entrevista la narración como digo yo el relato que hace la víctima o la prueba si se quiere llamar psicológica en fin entonces tiene que estar muy bien preparada como dice usted una magistrada para poder formarse la convicción entonces esto es muy importante saber qué importancia que sea algo estándar no a voluntad de esa magistrada porque tiene más sensibilidad y que desea profundizar y quisiera digamos encontrar todas las formas en las cuales pueda hacerse creíble ese relato sino que yo digo cómo hacemos en este proyecto mismo una suerte de estándar para que esa esa entrevista psicológica o ese relato que hace la víctima sea una prueba importante que permita en un momento dado formarse una convicción no sé si me explico o sea sí sí perfectamente dar la voluntad subjetiva de la jueza que puede tener la mejor voluntad pero hay otras que a lo mejor no de hecho la experiencia que nos contó la propia doctora González que ya fue víctima digamos una violación fue bien dramática digamos ante no ser creída a ese punto digamos entonces es como bien interesante avanzar yo no sé si tiene alguna sugerencia también pensamos preguntarle a algún abogado especialista digamos procesal penal cuáles serían herramientas que permitirían darle mayor validez a esta a este relato psicológico llamémoslo así o a esta narración que hace la víctima que permita que efectivamente sea una prueba contundente en la convicción que se forme la magistrada desgraciadamente yo no creo que haya alguna manera de de equiparar los criterios no no yo creo que no porque cada cada juez aprecia la prueba de acuerdo a lo que a lo que está viendo y uno estando en la misma sala nosotros formamos tribunales somos tres y no solamente en los de violación en otros hechos uno lo aprecia de una manera otro lo aprecia de otra la verdad es que yo creo que ahí no hay una posibilidad de por ley fijar algún parámetro para que todos resolvamos lo mismo o apreciemos de la misma manera el relato de una víctima ya sea en un delito de violación o en otro delito o sea nosotros tenemos el estándar de la sana crítica que es fundamentar nuestra sentencia de acuerdo a ciertos parámetros cierto que que son la lógica las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados y eso es lo que a nosotros nos limita yo no de verdad no creo que se pueda porque en ese caso dejaríamos de ser jueces correcto no digo que tenga que ser de tal manera estandarizado que prácticamente no le dé espacio a la convicción propia que se forme al juez pero pero sí como encontrar elementos que que permitan hacer de esta entrevista un instrumento realmente válido importante entonces no sé cómo expresarlo de tal manera de que efectivamente tengan ustedes los instrumentos que les permita avanzar al máximo en esta entrevista que por supuesto siempre tener la subjetividad que puede tener desde la víctima o de la propia magistrada en sus preguntas pero tiene que haber algún tipo de de lo que usted mismo dice tiene que haber un tipo de formación o algo que le permita avanzar al máximo en profundidad digamos lo que puede ser a ver que le voy a explicar la declaración de la víctima cuando es mayor de edad se presenta se presenta en el tribunal ¿cierto? delante de los tres jueces el fiscal el defensor y el acusado y si hay público con el público y las preguntas no las hacemos los jueces las preguntas las hacen los fiscales y los defensores y eventualmente si hay un abogado querellante que representa a la víctima el abogado querellante nosotros por ley estamos impedidos de hacer preguntas solo podemos hacer preguntas aclaratorias así en nuestro sistema judicial a diferencia a diferencia de la entrevista videograbada que hasta ahora sí en Santiago por ahora y en las regiones donde no ha entrado en vigencia uno de los jueces el que entra a entrevistar al niño y los jueces todos nos hemos preparado para eso y tenemos cursos con psicología y todo lo demás ahora con la entrevista videograbada va a ser un entrevistador que va a tener que estar acreditado ante el ministerio de justicia y va a ser mucho mejor pero cuando la víctima es mayor de edad se sienta en la sala de audiencia y nosotros no somos los que hacemos las preguntas sí a toda la razón claro eso es cierto que es muy distinto efectivamente con la videoconferencia efectivamente esto es una pregunta más bien para el ministerio de la mujer si me permiten las colegas eh ministra en cuántas regiones tenemos implantado el sistema o en cuartas comunas no sé si está a nivel de comuna a nivel de región a nivel de provincia a nivel de capital de región instalado el sistema de videoconferencia donde ahí a diferencia de lo que acaba agarrar la magistrada es el juez o la jueza que hace las preguntas por su intermedia presidenta responderle que ese ese proyecto el proyecto entiendo que que llevó el ministro de justicia que tiene que ver con los delitos de sexuales a menores no sé si la tendría que averiguarle y bueno responderle después si tiene gradualidad en su implementación pero me da la impresión de que sí me da igual mientras dura la sesión aquí con el ministerio de justicia como no es que la propia magistrada dijo ella tiene la experiencia si quiere lo dice magistrada lo que usted tiene conocimiento tiene gradualidad en tres etapas y solamente está funcionando la primera etapa de hecho dentro de la para la preparación de esa entrevista yo estaba trabajando como monitore y todo eso quedó un poco suspendido con lo de la pandemia porque no hemos podido viajar a regiones a prepararse están preparando los cursos a través de plataformas Zoom como mejor se puede y se prorrogó la entrada en vigencia en la segunda etapa me parece para junio de este año que son las regiones más grandes y la última es la metropolitana me parece Concepción Valparaíso que va a entrar en vigencia el año que sigue no sé si la senadora Ena parece que tiene más clave sí la senadora está pidiendo la palabra Ena por favor quiero girar un poco agradecerle a la magistrada una duda que no sé si se puede hacer una cosa así pero en el fondo yo me imagino que la revictimización para una mujer que tiene que prestar su declaración frente al público es bien terrible yo no sé qué piensa usted quizás acá los abogados se van a me van a matar pero no es posible que en este tipo de casos uno piense en una declaración donde esté no sé la policía investigaciones el fiscal y no sé el juez los dos abogados pero nada más cosa de que sean representadas todas las partes pero que no sea una cosa como porque volver a contar una experiencia como esa es claramente una revictimización muy fuerte en el caso de los niños esto lo tenemos mucho más resguardado y está bien uno entiende cuando una víctima que ya es adulto es distinto pero igual es una situación que a mí me parece súper extrema y donde quizá ponemos en grave riesgo que se pueda decir lo que realmente ocurrió simplemente porque porque hay una situación muy íntima muy compleja o quizá estoy diciendo algo que no tiene ningún sentido pero pero quizás sí si me permite no se preocupe si yo entiendo perfectamente su problema pero nuestro código tiene protección para las víctimas los fiscales generalmente este tipo de delitos piden el desalojo del público y además piden biombo de tal manera que la víctima solamente está viendo a los jueces ni siquiera está viendo a los abogados que en la sala ni el acusado y los tribunales damos todas esas medidas de seguridad damos el biombo para que la víctima incluso entra por otra puerta para que ni siquiera al ingresar ella pueda ver tenga que ver de frente de nuevo a esta persona que la agredió estamos hablando de adultos el adulto sí de adultos muy importante el adulto sí la protección a las víctimas o sea está bien yo entiendo eso pero está bien bien pero es en el mismo es en la misma sala no sé o va en contra de una cosa como probatoria importante de que uno lo pudiera hacer no estoy diciendo una entrevista pero si en un ambiente más cuidado más privado no sé ¿nos ayudará eso a la posibilidad de probar este tipo de delitos? mire ya con la entrevista video grabado sacar a los niños de la sala y ponerlos en una sala especial fue una batalla campal sacar a la adulta de la sala a una sala especial yo creo que la defensoría no va a querer va a ser muy difícil porque ahí se pueden convocar otros derechos que son el derecho a la debida defensa a la contradicción que son pilares fundamentales del proceso penal entonces y como le digo el resguardo que se toma así es lo del biombo que no tenga ningún contacto físico que no haya público en la sala y solamente ella tiene la visión de los tres magistrados que estamos en el estrado y escucha solamente las preguntas no ve tampoco a los abogados entonces y además que los los fiscales son bastante proactivos en eso en el sentido que cuando las preguntas del defensor son ofensivas los fiscales ponen ahí inmediatamente una objeción y se ha traslado y no se permite la pregunta así que hay defensa hay herramientas en el código profesional penal para resguardar los derechos de las víctimas cuando están prestando declaración en juicio de las víctimas y de los testigos en general muy bien una consulta más magistrada para no también de su tiempo yo no sé si usted haría alguna observación en general al proyecto en sí como magistrada con su experiencia qué es lo que piensa en términos generales de este proyecto que sea alguna alguna sugerencia alguna algo que usted nos quisiera indicar tengo una duda que yo les quería consultar porque cuando ustedes hablan acá en el 361 número 1 cuando se usa de fuerza o intimidación o cuando exista coacción ¿a qué se refieren ustedes cuando exista coacción? porque les explico coacción es el género fuerza e intimidación la especie entonces es como redundante entonces me da la impresión que tal vez ustedes quisieron poner otra cosa ¿cuál es la idea con el término coacción? ¿a qué se refieren? en realidad este es un proyecto que viene en la Cámara nosotros no somos una de las tres senadoras que está aquí presentes en toda esa moción lo hemos recibido de la Cámara nos ha parecido muy importante y un tema muy potente para las mujeres y quedamos muy impactadas esa es la verdad con el testimonio que nos entregó la doctora González del Colegio Médico del Área de Derecho Humano porque ella es una víctima y afortunadamente ha tenido esa capacidad de resiliencia que le ha permitido hacer una organización incluso junto a otras víctimas que han podido un poco ayudar para que este trauma sea superado por otras mujeres pero en definitiva para nosotros es un tema muy importante y por eso por supuesto nos corresponde verlo en esta comisión pero no somos la autora así que si usted nos pregunta y quiso poner no se lo podría decir estoy segura que nosotros con precisión porque como no fuimos la autora no somos de decírselo es una pregunta que habrá que formularse dentro del proyecto a lo mejor es redundante y a lo mejor eso obviamente se puede cambiar pero más allá de eso no sé si hay otra cosa que usted nos quiera sugerir decir algo mire la verdad es que respecto del proyecto no pero si usted me permitiera hacer otra una inquietud que yo tengo como juega adelante por favor todo lo que quiera para nosotros con mucho gusto la escuchamos la verdad es que no tiene mucho o sea a ver tiene que ver con este tema pero no con la mujer precisamente es que ahí me tocó un caso donde era una mujer adulta de más de 50 años que violó a un niño de 13 años o sea lo obligó a que la penetrara claro evidentemente no le puso una pistola de nada pero lo estimuló sexualmente de tal manera que el niño terminó penetrándola pero era un niño de menor de edad y resulta que esa figura no está contemplada en la violación una mujer no puede violar a un hombre porque no hay un acceso carnal porque nosotros no tenemos un miembro para acceder carnalmente a alguien entonces en ese caso nosotros claro condenamos por abuso sexual agravado y pusimos las penas y todo lo que correspondía y obligamos a que la mujer era la vecina del frente se cambiara de domicilio porque hicimos que ella condenamos a que ella tuviera que estar alejada de la víctima esa posibilidad está durante dos años por lo tanto ella tuvo que cambiarse de casa para que el niño no la diera pero es una pero es una es una situación que no está contemplada la ley pero ahí usted misma en parte dio la respuesta o no la entendí bien magistrada si si se supone que por no tener miembro las mujeres no hacen penetración por lo tanto no se puede definir como una violación se queda solo en la categoría son casos bien excepcionales nos imaginamos específicamente pero independientemente existen entonces la pregunta ahí eso solamente siempre podría ser una abuso agravado claro el problema es que la pena entre un abuso agravado y una violación es bastante distinta y aunque sea un niño o sea el niño obviamente también quedó con mucho con mucho perjuicio psicológico por el hecho de haber tenido esta relación sexual a los 13 años con una mujer de 50 y tanto y además que también podría darse el caso o sea pensemos en los tiempos que estamos viviendo también podría darse el caso que un grupo de mujeres al tomar a un hombre cierto lo amenazara y lo obligara a que las penetrara sexualmente podría haber también un caso de violación así entonces estamos dejando fuera a los varones o sea usted sugiere que iría incorporarse a la figura de violación siendo las mujeres las yo creo que sí bueno es interesante yo creo que esta comisión tendrá que darle una vuelta en todo caso le agradecemos que nos transmita su experiencia y sus dudas yo creo que está abierto esta comisión magistrada las veces que usted quiera presentarnos algún duda comentario porque nos interesa muchísimo que usted trabaja justamente en el tribunal entonces le toca vivirlo a diario que es muy distinto con nosotros hacer una ley y uno puede muchas veces equivocarse porque no lo vive a diario es distinto en abstracto a vivirlo en lo concreto digamos así que nosotros encantada recién su observación se lo agradecemos muchísimo no sé si tiene alguna otra observación si no con mucho gusto desde luego la invito si usted quiere la entiendo que la próxima la invitada es del servicio médico legal así es presidenta es la jefa del departamento jurídico la abogada señora Amanda Contador ya no sé si la maestra registrada desea quedarse escuchar nosotros encantada o retirarse si me lo permiten si me lo permiten me gustaría mucho porque es un tema que a mí tal como usted me interesa mucho me apasiona mucho y claro la calidad de juez de uno también tiene sentimiento entonces a uno de verdad que le complica mucho cuando tiene que absorber en estos delitos aún habiéndole caído a la víctima porque no tenemos otra prueba que nos respalde una sentencia de verdad que para nosotros es muy frustrante como le digo nos pasa muy a menudo entonces me gustaría mucho escuchar a la colega de todas maneras una última pregunta que me surgió a raíz de lo que usted acaba de decir tienen muchos casos en los cuales ustedes hayan hecho una sentencia y después haya sido absuelto por la corte de apelaciones como instancia haya sido anulada por la corte sí sí varias también sería interesante si nos hace llegar ese dato porque también nosotros deberíamos conocer más creo que nos iluminaría un poco más saber justamente yo supongo que cuando se anula hay argumentos que fundamenten la razón por la cual ha sido anulado entonces ahí sería interesante para poder ver qué tanto influyó o no el hecho que no había justamente pruebas físicas así que le agradeceríamos muchísimo si nos hace llegar esa información yo creo que puede ser tremendamente útil para el proyecto que estamos viendo pedirle a su tribunal que nos ayude con esa información se lo agradeceríamos muchísimo perfecto sí voy a pedir la información al administrador y en cuanto la tenga yo se las hago llegar muchas gracias por la no muchas gracias yo por la invitación de verdad me siento tremendamente honrada muy contenta que ustedes estén preparando esto que estén tan preocupadas de verdad es un apoyo también para nosotros así que muchas muchas gracias encantada muy bien Pilar entonces seguimos con la siguiente invitada y presidenta la jefa del departamento jurídico del servicio médico legal señora Amanda Contador muy bien no la veo en la pantalla ahora acá ahí la veo eh es un poco difusa la imagen que veo espero que no sea mi ojo recién operado pero no 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 presidenta la verdad tengo un problema hace un par de semanas ya con con la forma en que se presenta la pantalla bueno se lo oye muy bien así que bienvenida sí ah que excelente se le oye bien así que sí de verdad muy buenas tardes y a todas todos eh ministra comisión presidenta especialmente primero agradecer en nombre del director nacional del servicio médico legal del doctor Gabriel Zamora Salina la invitación porque nos eh nos involucra derechamente y es un gran aporte el que puede hacer el servicio médico legal en la práctica y con su experiencia técnica en materia de probanzas judiciales en todo lo que implique un proyecto de ley que eh se refiere a esa materia segundo eh no soy emisaria de muy buenas noticias en lo técnico pues eh debo excusar al subdirector médico que tuvo una emergencia de última hora pero que igualmente eh lamento señalar que la información que se pidió para asistir a esta comisión porque la idea claramente es informar integralmente del trabajo forense no estaba totalmente concluida revisada y sancionada para ser expuesta y y que constituya una colaboración efectiva a esta materia nosotros nos pidieron eh no solamente estadística sino eh el manejo de la atención eh y de cómo se realiza la pericia y esto abrió una cantidad de focos que implicó y a nivel nacional porque la idea es entregar la la información a nivel nacional que no pudo ser concluida para para lamentablemente para el día de hoy pero si vengo en informar algunos aspectos legales que son los que me competen eh desde mi trabajo eh que tienen relación con eh esta temática lo primero comentarles que eh se publicó en el diario oficial eh recién en diciembre del año dos mil veinte pasado la nueva normativa técnica de salud mental del servicio médico legal en la que se establece especialmente el enfoque de derechos humanos que tiene que tener nuestro servicio lo ha tenido históricamente igualmente pero además establece la posibilidad permanente de adecuación a la legislación nacional previendo que proyectos de ley que pueden implicar breves modificaciones en la forma en que se realizan los peritajes de salud mental o los otros peritajes igualmente sea posible de adaptar y no requieran una una formulación nueva que sea burocrática porque nos ha pasado que leyes comprometen la acción del servicio médico legal y ello implica actualizar las normativas técnicas de nuestro espíritu lo que también significa un abordaje nacional siempre ¿no? que pasa por distintos momentos y etapas y que ha significado a veces un largo aliento para poder reformular la forma de evacuar las pericias médico-legales entonces esas son las novedades en términos normativos de salud mental luego me parece importante hacer referencia precisamente a la ley de entrevista videograbada a la ley 21.057 porque precisamente y siendo los sujetos más agredidos con la violencia sexual en Chile los niños niñas y adolescentes nuestro servicio se ha visto abocado últimamente a mejorar la pericia salud mental en base especialmente como dice esta misma ley al oficio 892 del año 1019 de la fiscalía nacional que se refiere a los peritajes de salud mental en relación a la nueva ley de entrevista videograbada esto ha sido una materia de largo aliento porque puede que exista y me estoy adelantando una interpretación no favorable a la intervención de nuestros peritos psicólogos en en el proceso de delito sexual en proceso judicial en cuanto a los niños niñas y adolescentes porque el artículo 11 ese texto normativo da a entender en su estructura que las pericias no debiesen alcanzar a las preguntas del relato de los hechos delictuales cuestión que como ha quedado en la historia de esta ley ha perjudicado la visión de lo perfectible que puede ser una perita un perito una pericia perdón de salud mental en esta tan sensible materia ocurre que de una interpretación amplia la que en realidad este servicio no es el organismo legal llamado a generar interpretación evidentemente se puede y así se está entendiendo se puede deducir que el perito psicólogo sí puede hacer preguntas respecto al hecho delictual es decir al hecho de la violación porque en principio lo que y el sentido y espíritu de esta ley es ir a generar no generar victimización secundaria lo que implica claramente que solo es el entrevistador de la entrevista videograbada el que puede efectuar esas preguntas específicas luego el artículo 12 de la norma señala que se le pueden hacer preguntas al perito y no distingue qué tipo de perito porque nosotros tenemos peritos de sexología forense del área de la clínica que habla de las lesiones como bien señaló en un minuto la magistrado y nuestros peritos de salud mental especialmente los psicólogos que se abocan al daño sufrido y a la contundencia del relato de las víctimas ya no se habla de credibilidad del relato eso ya fue dejado atrás me imagino que ustedes ya lo han podido conversar anteriormente pero estamos trabajando como les comentaba de acuerdo al oficio 812 en mejorar la pericia médico-legal de salud mental psicológica en particular para atender los casos de delitos sexuales que incluye la violación de los niños niñas y adolescentes en el contexto de la ley de entrevista videograbada entiendo que los entrevistadores emergen como una figura esencial me parece que el ministerio de justicia ha tenido un arduo trabajo y tiene una unidad especial a cargo una unidad coordinadora de ley de entrevista videograbada que se está enfocando insisto arduamente en esta temática y que también ha sido un poco se ha visto en lentecía por el tema de la pandemia que ha afectado muchísimos procesos pero sí sé que han trabajado arduamente y que en eso los entrevistadores van a ser insisto van a cumplir un rol fundamental en los juicios ¿ya? ¿qué más les puedo comentar? el perito psicólogo del servicio médico legal también ha estado trabajando duramente en bajar una brecha de otros peritajes que son súper relevantes en Chile como las pericias en materia de violación institucional Estambul que es una materia que se ha visto obviamente afectada en estos últimos años y tienen una cantidad laboral no menor ya yo no puedo en este minuto apostar o garantizar la y me estoy refiriendo a los tiempos que implican estas investigaciones porque la presidenta comentó porque le preguntaba al magistrado por qué se demoran tanto estas investigaciones claramente las pericias son una un elemento no menor en esta en esta demora y si bien está todo el ánimo también es importante proveer un servicio de calidad y eficiencia que implica un trabajo de ciertas demoras eso es lo que yo les venía a exponer someramente del punto de vista legal de lo médico legal del trabajo que se está haciendo la normativa reciente del trabajo con fiscalía por supuesto todos estos trabajos tienen mucho que ver con evitar la la caída de la prueba en el proceso judicial la prueba forense en el proceso judicial puede ser determinante y el trabajo en la normativa técnica el trabajo en incluso en la identificación del peritado que es un aspecto súper relevante y poco regulado y poco tocado es absolutamente importante para que la prueba pueda generar la convicción a los jueces al tribunal y no ser descartada por la acción de la defensoría por lo tanto eso es eso son las áreas en las que se trabajan estas normativas técnicas también no sé si algo más que vaya a agregar doña Amanda Carolina contador finalizar solicitando bueno reiterar las disculpas y finalizar solicitando si hay alguna posibilidad de una nueva fecha que puede ser a la brega si ustedes lo estiman si la presidenta lo estima porque podemos tener mayor información técnica con la asistencia del ente y de la autoridad que corresponde en esta materia que es la subrección médica o en su efecto la jebatura de salud mental independiente que el director por supuesto que quería también asistir para formular sus apreciaciones no sé si eso será posible pero necesito dejar planteada la solicitud no por supuesto yo creo que no habría problema le voy a dar la palabra a la senadora pero yo entiendo que nosotros acogeríamos por cierto la solicitud que se presente tanto el director como como el responsable técnico que nos quiera dar toda la experiencia porque es sumamente importante así como antes hablábamos de todas las las entrevistas psicológicas el relato en fin las dificultades también importa mucho saber qué pasa justamente con esa evidencia física digamos con ese peritaje forense pero esa evidencia física y el servicio médico legal tiene mucho que decir porque ustedes tienen la mayor experiencia al respecto digamos pero la preocupación nuestra es con la rapidez que desaparecen las evidencias y eso entonces es lo que nos preocupa y nos motiva para poder demostrar que efectivamente fue sin consentimiento y por lo tanto asimilarle una violación ese es el tema central de este proyecto que como explicaba antes viene de la cámara pero obviamente nos corresponde tramitarlo a nosotros en segundo trámite y esa es una preocupación senadora usted quería hacer una consulta gracias presidenta yo creo que yo tengo una consulta bien específica porque entiendo que la problemática que tenemos con el tema del consentimiento cuando estamos hablando de una violación porque en el caso de los niños no estamos hablando de estupro y ahí el tema del consentimiento evidentemente no es el probar de que existe consentimiento no existe consentimiento perdón no juega un rol pero en el caso de las mujeres adultas sí el problema que nosotros vamos a o tenemos y es eso lo que nos contaban la semana pasada es que no siempre está presente el psicólogo o no siempre se puede contar con un psicólogo forense que haga esta pericia ya no estamos no estoy hablando de niños sino que estoy hablando de mujeres adultas que son violadas y donde hay que demostrar que es sin consentimiento y en este caso el tema del psicólogo forense es crucial porque si no tenemos psicólogo forense que pueda demostrar de que efectivamente el relato es contundente esa fue la palabra que usted usó que el relato es contundente y que no sé puede usarse como prueba ese relato de la víctima entonces tenemos un problema y ahí va mi pregunta ¿cómo estamos con la capacidad del servicio médico legal de poder asistir a las personas que no pueden porque claro una persona que tiene recursos puede pagar quizás el psicólogo forense pero una persona no tiene los recursos no va a poder pagar el psicólogo forense y es ahí mi pregunta ok hemos avanzado con la entrevista videograbada para los niños perfecto pero ¿cómo estamos con la situación de un psicólogo forense para las mujeres adultas que son víctimas de una violación y que no tienen acceso a poder pagar un psicólogo forense esa es mi consulta gracias yo le agregaría perdón si me parece para hacer las consultas pues no sé si la senadora Muñoz tiene alguna consulta pero creo que importante saber bueno en los juicios supuestamente se termina con esta pericia o debiera terminar con esta pericia psicológica y me gustaría entonces ahora y más adelante la nueva invitación que le vamos a extender por supuesto al director y a los y a qué técnico usted estima inconveniente que concurra a la comisión saber cuáles son las dificultades para su desarrollo en esta pericia psicológica esto es sumamente importante como ustedes lo ven en el doble ámbito a mí me interesa la parte física lo que hablábamos antes las dificultades porque son son huellas que no se mantienen que desaparecen y por lo tanto dificultan mucho las pruebas o las convicciones que puedan tener los magistrados y por otro lado en la pericia psicológica cuáles son las dificultades que ustedes ven para el desarrollo de esto no sé la senadora Muñoz si tiene alguna consulta para acumular las consultas no sé presidenta solo qué peso tiene la la pericia psicológica en la prueba sí eso ha estado permanentemente en el en el trasfondo de este proyecto nuestro que es que es lo que estamos diciendo como qué peso puede tener esa esa prueba psicológica eso es muy importante doña Amanda ah perdón doña Pamela la magistrada quiere decir algo sí tiene cuidado que tiene el micrófono ahora sí ahora sí si me lo permiten en los delitos de violación contra de mujeres adultas no se presentan pericia psicológica ni psiquiátrica a menos que ya tenga una discapacidad para acreditar la discapacidad pero la declaración de ella no no se hace en el tribunal se hace en la policía de investigación o carabinero y después en el tribunal no están aceptadas o sea a ver se puede presentar pericia psicológica para antes era credibilidad el relato ahora como dice la colega robustecer parece que me dijo usted el relato pero en la legislación comparada y en este país no porque los relatos credibilidad no sirven en los adultos mayores de 15 años está comprobado que no no resultan porque la gente miente a esa edad entonces no se les da mayor valor probatorio o sea no se haga nada con hacer una pericia psicológica de credibilidad o robustecer el relato de una mujer adulta porque en el tribunal no va a tener ningún valor ninguno no tiene valor entonces no no tiene valor y una cosa cortita antes de eso senadora antes de que se me vaya la idea pues yo escuchaba esto de la de las pericias físicas generalmente o sea no generalmente yo lo he visto siempre la mujer hace la denuncia y inmediatamente es trasladada por la policía al servicio medical legal y se le hace en el acto el peritaje sexológico ese peritaje no se demora días en hacerse se le hace de inmediato y las policías tienen toda la la implementación y toda la preparación para llevar a la persona al servicio médico legal de inmediato y el fiscal esa es la orden que da el problema es cuando la mujer no denuncia de inmediato la violación y la denuncia una semana un mes o un año después pero cuando la denuncia ocurrió hoy día y la denuncia a las pocas horas o al día siguiente ella hace la denuncia y es llevada de inmediato al servicio médico legal y en el servicio médico legal en el momento que llega se le hace la pedición sexológica así es como se yo no sé perdona senadora tiene la palabra y después solamente una muy breve consulta que que haré después de la senadora yo también presidenta por favor yo entiendo lo que dice la magistrada presidenta la ENA ENA dígame nomás yo entiendo lo que dice la magistrada por la ley actual mi tema es en este proyecto lo que nosotros estamos diciendo es que cuando no hay consentimiento es una violación nosotros vamos a tener que probar cuando no hay consentimiento y es ahí mi punto como como por el porque aquí va a ser un relato contra otro relato al final del día y es ahí donde yo digo qué pasa si es que nosotros ahí introducimos o no el tema de del psicólogo yo entiendo lo que usted dice pero de alguna manera por cómo es hoy pero nosotros vamos a cambiar la legislación y por lo tanto mi tema es bueno vamos a tener un relato contra otro y uno va a decir fue con consentimiento y el otro va a decir fue sin consentimiento y y es ahí donde yo digo y eso es lo que nos decían en la sesión anterior que uno de los temas era y quizás yo estoy equivocada pero que uno de los temas era el tema de el del perito o psicológico psicólogo forense yo quería solamente agregar algo que es que lo pueda contestar tal vez Amanda contador que es si tenemos estadísticas ah perdón veo que Marcela Zabat está también incorporándose bienvenida Marcela muy bien le damos la palabra inmediatamente después si solamente decirme si es tan efectivo que una mujer que hace la denuncia a la policía e inmediatamente trasladar servicio médico legal y y se le hace el peritaje correspondiente o sea dicho de otra manera si eso se cumple en qué porcentaje cien por ciento ochenta por ciento setenta por ciento ¿por qué lo digo? porque si el hecho de que se aparezcan las huellas con las horas es comilla porque entonces la mujer obviamente con su trauma o lo que sea en recuperar si se decida esto han pasado días horas semanas o hay realmente dificultades que tendríamos que reconocerlas también si las hubiera si las hubiere perdón en el servicio médico legal para responder a aquello eso son dos aristas que son igualmente necesaria importante conocer entonces ahí yo le pediría después a Amanda que nos dijera al respecto y voy a aprovechar de darle la bienvenida a la senadora también que veo que se ha incorporado y está pidiendo por el chat poder hacer alguna consulta para que después nos puedan responder acumulando las preguntas senadora no sé si tiene problema de conexión la senadora 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 parece que tiene problema de conexión mientras entonces volvemos ahora sí estamos escuchándote Marcela senadora adelante se la escucha interrumpido con un set de interrupciones perdón pero a ver si a ver si puede ahora tiene el micrófono cuidado tiene el micrófono cerrado ahí sí muchas gracias presidenta es que estaba escuchando gracias estaba escuchando a la magistrada cuando dice que efectivamente el peso de la de un peritaje psicológico es nula en el fondo no existe preguntar qué pasa con todas esas mujeres y bueno ahí podemos ver una respuesta de todas las mujeres que finalmente su única prueba recae en un peritaje físico muchas veces y lo que nos decían en la sesión pasada las mujeres que son agredidas sexualmente por el tiempo que pasa no pueden constatar lesiones o en un peritaje físico no se constatan las lesiones físicas por el tiempo porque efectivamente es muy rápido y por lo tanto el tiempo que debiesen pasar no sé 48 horas para los moretones por ejemplo no se constatan finalmente en una pericia pero pero qué pasa con todas esas mujeres que finalmente su única prueba es su daño provocado emocional psicológico que dura muchos años y que incluso ha llegado al suicidio por el mismo daño que le provoca una agresión sexual que cambios en el fondo podría podrían generarse en la ley también la pregunta es para para la persona del servicio médico ilegal porque porque finalmente quedan muchas mujeres desamparadas al esto no ser una prueba y lo que estamos buscando nosotras es esa prueba eso presenta muy bien Marcela este es el tema que hemos estado desde el comienzo de la sesión de esta tarde planteando a nuestras invitadas nuestra gran preocupación porque el proyecto tiene una línea divisoria clara sin consentimiento de violación pero entonces necesitamos saber cuáles son los mejores elementos de prueba para esa convicción de que efectivamente fue sin consentimiento ante la falta de huellas físicas en el peritaje sexológico llamémoslo así entonces ahí es donde está la tremenda dificultad porque prácticamente lo único que queda es la veracidad de la relación lo que hemos hablado entonces nuevamente le va la palabra a doña Carolina y después también por supuesto a la magistrada Pamela Quiroga si quiere agregar algo bueno anoté las preguntas porque se juntaron varias y lo primero respecto a la dotación o a la capacidad de los peritos psicólogos forense del servicio a nivel nacional y si pueden atender el requerimiento la respuesta es sí hay dotación y de no existir ya tenemos experiencia comprobada con la posibilidad que aún se mantiene de coordinar la designación de peritos ad hoc que son aquellos peritos que están especialmente designados por las cortes de apelaciones en nóminas particulares o algún perito que el mismo tribunal pueda considerar que está en el ámbito privado o de otro organismo público que no sea el médico legal y aquí en el servicio tiene presupuesto obviamente acotado esto no es ilimitado por supuesto menos en estos tiempos para poder proveer esa prestación forense pero a través de un otro y siempre insisto pudiendo observar la normatividad técnica que genera el servicio porque es una obligación además generar normatividad que sea aplicable por cualquier perito público o privado para comparecer en un proceso judicial luego respecto a las pericias sexológicas las pericias clínicas o sexuales en lo forense efectivamente se realizan por el servicio médico legal sea en fiagrancia o no hay turnos especiales hay un staff en particular en Santiago de seis peritas muy capacitadas mucha antigüedad que atienden viernes sábado domingo festivo estas lamentables situaciones y además aquí viene un aspecto importante que yo necesito aclarar el servicio médico legal tiene una labor que viene como parte del ministerio de justicia en el ámbito forense y no tiene no tiene habilitación legal para ejercer terapia o acción reparadora en términos de medicina ¿qué es lo que implica eso? implica que si una persona una mujer llega con muchas lesiones el servicio no va a poder atender primeramente esas lesiones no puede suturar no puede entregar la inyección para impedir enfermedad de transmisión sexual un tiempo se discutió ampliamente y un tiempo se denegó inclusive la piel el día después porque la función del servicio no es terapéutica es pericial entonces se aboca a levantar las muestras que sirvan para las pruebas físicas del delito en consecuencia lo que hemos hecho es trabajar intersectorialmente con fiscalía y con el ministerio de salud y se han generado tanto capacitaciones a los médicos de los consultorios de la urgencia como dos normas intersectoriales de atención integral a las víctimas de delitos sexuales ¿qué implica eso? que un médico en este minuto está mucho más y yo diría que muchísimo más preparado en este minuto para recibir en flagrancia una víctima de violación y atender tanto la parte médica de sus heridas como la parte pericial respecto del aseguramiento de las muestras biológicas y de la constancia de la situación física que ha resultado del delito tenemos dos normas técnicas tenemos listado de estos peritos capacitados en salud que además hay que recordar que tienen mayor capacidad y mayor mayor preeminencia en todos los lugares de Chile o sea la red de salud es mucho más potente que la red del servicio médico legal en términos cuantitativos por lo tanto esta ha sido una instancia súper relevante y que ha arrojado resultados satisfactorios y hay estadísticas de aquello también en cuanto al valor probatorio el valor probatorio bueno la magistrada se adelantó efectivamente mujeres adultas el valor probatorio tiene que ver con la sana crítica que también comentó la magistrada y nuestro rol como yo les venía comentando tiene que ver con generar una pericia integral tan satisfactoria que la defensa no pueda votarla en el proceso que no pueda bajar esa pericia y que por lo tanto el juez le sea con las reglas de la sana crítica posible incorporar esa prueba con un gran valor y fuerza que llegue a conclusiones que puedan ser determinantes respecto del hecho punible y de la participación y ahora respecto de la mujer adulta y sobre todo en este proyecto de ley que yo entiendo que viene tiene como antecedente lo que ocurrió en España con una sentencia judicial que no consideró violación a un abuso sexual por diversos actores a una mujer que se tituló en prensa como la manada el caso la manada me parece superatingente que lo estemos discutiendo y que se haya presentado este proyecto y en ese sentido y por eso yo les decía que nuestra normativa técnica tiene un ítem de adecuación a la legislación nacional en ese sentido nos incorporaría una prueba que no se está utilizando aunque el médico legal no la niega no se está utilizando que es la prueba psicológica de la mujer adulta y en este caso el desafío del perito psicológico va a tener que demostrar que la inacción de la mujer no pudo significar de ninguna manera consentimiento para una relación sexual ese es el desafío y eso es lo que están revisando nuestros expertos porque efectivamente va a ser determinante respecto a este proyecto de ley respecto del delito acreditar con una prueba psicológica fundada que la mujer el silencio de la mujer no constituyó en ningún caso consentimiento y creo que creo que ahí contestó la mayor cantidad de las consultas sí yo le agradezco mucho Amanda por lo que nos ha contestado a mí me entran dos dudas de lo que usted acaba de expresar que me gustaría ahondar a ver si le entendí bien primero si usted cuenta entonces con peritos psicológicos suficiente y como para que esa prueba de pericia psicológica sea tan sustantiva en lo que acaba de señalar ahora último que es exactamente lo que decíamos que efectivamente este proyecto me imagino que viene de la Cámara se basó obviamente en el perdón en el caso Manada llamémoslo así entonces el que una mujer no necesariamente lo exprese en voz alta su rechazo o incluso presente resistencia o haga algo no significa que es consentimiento al contrario se ha demostrado bastante que puede ser absolutamente varias razones desde el shock en que puede estar por una situación de ese nivel de violencia a supervivencia son también suficientes las otras me gustaría saber si efectivamente hoy día podemos contar con esa cantidad suficiente de peritos psicológicos como para que puedan ayudarnos a determinar que efectivamente una no expresión llamémosla así en voz alta o física necesariamente significa consentimiento que es clave eso es lo primero yo no sé además si entendí bien pero yo no sé si contamos con estos peritos o estos peritajes psicológicos no solo en santiago sino que en el resto de la región y del país eso es lo complejo porque las violaciones se producen en distintas partes de las realidades o sea la falta de equidad territorial en nuestro país es enorme entonces nunca es comparable lo que ocurre en la región metropolitana donde normalmente están concentrados los especialistas en fin versus el resto son lo primero después lo segundo me llamó mucho la atención algo que usted dijo que me pediría que me aclarara si yo la entendí bien pero esto que inicialmente el servicio médico legal solamente constata digamos en su prueba forense física y cautelar las pruebas que pueda guardar digamos que son indispensables para el juicio pero como usted dijo no están por ley capacitados para ejercer algún tipo de de terapia en el sentido terapéutico de curar una lesión o algo así y de ahí la necesidad de coordinarse con el servicio de salud eso es lo que entendí bien porque es bien brutal entonces porque ¿qué pasa si llega una persona que una mujer adulta estamos hablando también está la situación de los niños pero digamos una mujer adulta que sufre esta violación y que ha y que le ha significado algo más no solo en la violación en sí sino que puede ser con herida puede ser un desgarramiento muy fuerte o penetración de algo físico que la pueda ver efectivamente causado heridas internas vaginales o de cualquier tipo entonces ¿qué es lo que sucede? entonces dos formas de contestar me gustaría si es posible uno que usted describiera con más detalle cómo sería una sesión del peritaje psicológico por un lado y por otro lado esta otra cómo actúa el servicio médico legal frente a una mujer que puede llegar efectivamente con lesiones dado lo que usted acaba de narrar ya perfecto sí me reitero que respecto a la dotación en términos de recursos humanos sí tenemos psicólogos a lo largo de todo el Chile lo que yo les estaba comentando también hace un rato cuando inicié la conversación o la presentación es que nuestros peritos están con una alta demanda en materia de salud mental que se ha visto incrementada por las últimas situaciones que está atravesando el país de hecho hasta el día de hoy con protocolos como Estambul que tienen que ver con el daño psicológico físico que se origina en los ciudadanos por parte de los agentes del Estado ¿ya? eso por una parte entonces el gran tema no es la cantidad de peritos sino el tiempo que se utiliza en el peritaje y la demora que puede implicar evacuar el peritaje finalmente porque a veces un peritaje es para dos o tres personas vinculadas con la causa y requiere dos o tres entrevistas por lo tanto los tiempos de respuesta son los que nosotros es algo con lo que permanentemente tenemos que trabajar y mejorar porque la oportunidad de la pericia sabemos que debe ser rigurosa sin embargo por la cantidad de materias que ven los peritos en este minuto en particular es muy posible que las periciones sean inmediatas que requieran un periodo que siempre va entre tres a seis meses que obviamente el trabajo y el desafío es bajar los tiempos de respuesta pero en materia de dotación y capacidad sí hay y como les decía nuestro plan B dado por la ley también es revisar el presupuesto que tenemos para pericias ad hoc y cooperar con fiscalía y con tribunales con peritos que sean de otros servicios públicos como el CABA o de otros servicios públicos no remunerados o de otras listas de peritos que sí son remunerados y que podemos pagar ahora respecto del rol del servicio médico legal claro está la ley 20.065 servicio médico legal es data del año 1930 su labor siempre ha sido pericial vinculada al informe al ministerio a los perdón a los tribunales de justicia y en este minuto a la fiscalía y no ha tenido habilitación legal como comenté y como señaló la presidenta no ha tenido habilitación legal en todo este tiempo y por supuesto el presupuesto que eso implica para tener acción terapéutica paralelamente a la atención de la víctima ¿en qué ha redundado eso? en el tiempo en que el trámite que hace la víctima es primero ir a un establecimiento de salud a recuperar todo el tema físico que no necesariamente quita evidencia porque tiene que ser estamos hablando de una clarancia y luego carabineros o investigaciones la traen al servicio médico legal no es un procedimiento que reste que reste validez o que reste posibilidades de acreditación de la prueba cuando es flagrancia cuando no es flagrancia evidentemente los daños físicos como también se comentó acá hace un rato atrás desaparecen con bastante rapidez especialmente en en esas cavidades las cavidades bucales internas del aparato femenino desaparecen con mucha rapidez y que pasa y les vuelvo a reiterar la pericia psicológica en los casos en que no hay evidencia física por parte del médico legal nunca ha sido denegada ni se encuentra prohibida en alguna norma el tema es que se vuelva a utilizar en los casos que no hay evidencia física hay que el investigador debe evaluar la otra prueba que naturalmente es la psicológica y en ese sentido esto se sigue haciendo en la medida que lo requieran nosotros actuamos mucho a demanda según instrucciones de nuestros tribunales y fiscalías por lo tanto si la vuelven a utilizar la pericia psicológica para acreditar el daño de una violencia sexual de un delito o agresión sexual no va a haber problema en evacuar ese informe que era la segunda pregunta bueno no sé si alguna otra senadora desea alguna otra pregunta muy bien entonces yo quiero agradecerle muchísimo a nuestras dos invitadas adelante me permite no no adelante adelante sabe que y esto no como juez como mujer siento que exigir un peditaje psicológico a las mujeres agredidas sexualmente es un retroceso ¿por qué lo siento? ¿por qué? ¿por qué si a mí me roban el celular en la micro voy a hacer la denuncia y no me van a pedir un peditaje psicológico? ¿y por qué? si me están violando si me acaban de violar me van a exigir un peditaje psicológico yo de verdad como mujer me sentiría pésimo si me estaría si me pidieran un peditaje psicológico para creerme que me violaron y no me lo están pidiendo cuando me robaron el celular de la micro creo que es un retroceso y es mi opinión sube personal como mujer aquí no como juez como mujer de acuerdo el tema pregunto aquí le pregunto a su condición de mujer digamos no lo voy a preguntar magistrada como jueza ni representante del tribunal el tema es siguiente ante la falta de prueba física solo queda lo que hemos hablado tantas veces el relato supuestamente supuestamente una pericia psicológica podría avalar que ese relato es lo suficientemente fidedigno como para que se termine siendo la prueba fundamental en la convicción de una magistrada para que pueda finalmente llevarla a determinar la culpabilidad y en primera instancia una sentencia y yo le entiendo que se mira así no quisiera ver ese peritaje psicológico para dudar de la veracidad de esto sino que darle un rigor supuestamente al relato no la duda si esa persona está habilitada o no para esa denuncia a mí me gustaría que contrastáramos lo que usted está diciendo porque creo que es sumamente importante la observación que acaba de hacer con lo que nos explica Carolina cuál es el sentido del peritaje psicológico entonces sería bueno como tener más detalle para entender mejor qué se busca con el peritaje psicológico pues si se buscara efectivamente dudar de la veracidad o la coherencia de la denuncia que hace esa mujer es complicado o sea la está poniendo en juicio para saber si está en su por decirlo de una manera más perecha si está suficientemente en sus cabales que lo que está diciendo es real y no una ficción porque está enojada con X entonces yo creo que es sumamente importante entender qué es lo que busca el peritaje psicológico qué se aplica permanentemente qué es lo que se busca para dónde llega porque yo lo entendí así por lo menos hasta ahora que si hay un peritaje psicológico es porque significa que le tiene que dar más fuerza a ese relato para que se contenten y van a perder a prueba no sé me gustaría brevemente preguntarle a Carolina si entiende eso cómo lo ve y después poder dejarlo hasta ahí porque tendríamos un punto 2 en la tabla se nos está pasando la hora claro que yo creo que es demasiado importante así que no en ningún caso podemos considerarlo como que hemos sobrepasado el tiempo vanamente doña Amanda Carolina por favor gracias presidenta bueno magistrado absolutamente concuerdo con la sensación de mujer y entiendo la vulnerabilidad a la que estamos expuestas y una eventual colisión de derechos que se puede producir porque en el fondo tenemos derecho a que nos crean sin embargo como decía también la presidenta el tema es cuándo pedir la felicidad psicológica y el investigador tiene que tener esta delicadeza de si no tienen medios probatorios físicos la prueba no es si la persona está en sus cabales o tiene una salud mental suficiente para insisto para que su relato sea creíble el tema de la pericia psicológica la ayuda el aporte para que el proceso le haga justicia a la víctima es el acreditar el daño psicológico sufrido por ejemplo hace 10 años después de un abuso sexual reiterado esa considero yo que es la lógica que en el fondo se puede utilizar o emplear para que en el fondo darle justicia a la víctima cuando no hay otra prueba en el fondo es última ratio no es algo que se utilice de primera de primera fuente como primera opción presidenta lo último que le voy a decir y prometo que no la tengo más lo que pasa es que si es un peritaje es que como es un tema que me apasiona y he estudiado mucho sobre esto en relación por el tema de los niños he estudiado mucho sobre esto lo que pasa es que las pedicias psicológicas de daño normalmente a usted le van a decir que el daño no tiene una causa unívoca me explico no hay una sola causa la que produjo el daño de una persona más que una persona adulta uno puede haber tenido muchas situaciones en su vida que le han ido produciendo un daño entonces cuando el psicólogo vea a esta víctima le va a decir ningún psicólogo le va a poder decir que el daño que presenta la víctima es solamente consecuencia de que fue violada o fue abusada sexualmente no hay una sola causa para el daño que tenga una persona para el estrés ni para la depresión son causas coetáneas no concatenantes concatenantes esa es la palabra no es unívoco el daño no tiene una causa unívoca y eso se lo va a decir cualquier psicólogo entonces para eso tampoco su peritaje sirve y por qué le pedían peritaje a los menores antes porque no les creían y por eso les pedía peritaje y credibilidad para mí que se haya sacado el peritaje y credibilidad en el caso de los menores abusados es una maravilla porque significa niño yo te creo por lo que tú me estás diciendo no necesito que otro adulto me diga que me dices la verdad no estoy dudando de ti entonces por eso siento que es un retroceso y es todo lo que les voy a decir y ahora me voy a retirar porque tengo clases de otro diplomado que estoy haciendo un millón de gracias por haberme escuchado de verdad espero haber sido un poquito útil en esto y de verdad lo que necesiten sea por escrito lo que ustedes requieran yo feliz feliz si avanzamos en esto yo muy contenta muchas gracias gracias a ustedes encantada muchas gracias senadora Fonbader usted había pedido la palabra es que desgraciadamente la magistracia se fue porque porque me hace sentido lo que ella dice pero al mismo al mismo tiempo creo que es un problema no sé si tiene mucha solución pero pero traigo al recuerdo digamos lo que nos contaban la semana pasada de que había una jueza que simplemente no creía entonces ese es el punto que al final es una cuestión que es súper complicada porque porque es un relato contra otro pero yo entiendo lo que dice la jueza y lo entiendo súper bien o sea evidentemente el peritaje psicológico es es una re-ictimización hay que contar todo de nuevo es muy duro digamos pero lo que me pasa es eso que entiendo que es eso un poco lo que nos trató de transmitir la doctora la semana pasada así fue bueno yo lo dejaría por ahora hasta ahí creo que la próxima sesión podemos ver cómo vamos a continuar con este tema quizás se le llegara a Pilar si alguien quiere alguna otra no había también su querida la doctora González una psiquiatra que sí exactamente le quería decir nosotros la invitamos pero tenía problemas pero ahora nuevamente llamaron y dice que para la próxima sesión podría participar perfecto yo pediría Tamara Calleguillos ya yo pediría entonces para la próxima sesión mantenemos su invitación también servicio médico legal a ver si se pueden concurrir y con eso cumplimos esa parte nos faltan como 45 minutos pero yo sé que no ha probado mucho pero yo le diría a la ministra por lo menos que iniciáramos el segundo tema ya que ha estado con nosotros y yo sé que es un tema bastante largo más complejo pero por lo menos ella puede tomarse los 15 minutos si hace falta 10 minutos más se los otorgaremos a pesar que cada una tiene distintas actividades pero le daremos 10 minutos más extra si los necesita para que la ministra haga la presentación para iniciar por supuesto el tema porque es bastante más largo y complejo que eso así que ministra sin más le doy la palabra muchas gracias presidenta y la verdad que con el tiempo que usted estaría dispuesta a concedernos estaríamos perfectos por lo menos para lo que buscamos realizar hoy día quiero partir agradeciendo a las senadoras de la comisión por la decisión y a usted de poner en tabla el proyecto sociedad conjugal y las invitaciones con eso de este tema y de máxima relevancia para todas las mujeres que han elegido o van a elegir al momento del matrimonio el régimen de sociedad conjugal ya que tal como lo conocemos hoy se trata de la última discriminación legal que aún subsiste en nuestro código civil tuve la oportunidad de conocer personalmente este proyecto y de hecho haber sido diputada informante del mismo desde sus inicios cuando presidí la comisión de familia de la cámara de diputados como verán han pasado más de 10 años en que no hemos sido capaces de sacar adelante este proyecto y avanzar en definitiva en la consagración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres si bien hace un tiempo logramos aprobar el proyecto de ley que elimina el impedimento que pesaba sobre las mujeres para contraer segundas denuncias antes de los 270 días no podemos sentirnos satisfechos en esta materia sino hasta que se modifique el régimen de sociedad conjugal con la razón antes mencionada junto a la tramitación de este proyecto han existido otras iniciativas que buscan modificar este régimen patrimonial en el año 1995 se presentó un proyecto similar que fue patrocinado entre otros por la diputada Sá sin embargo dicha iniciativa legal tenía una idea matriz distinta que era suprimir la sociedad conjugal como régimen patrimonial supletorio y en su reemplazo establecer un régimen de gananciado posteriormente se presentaron dos boletines que fueron refundidos con el proyecto presentado por el presidente Piñera en abril del año 2011 y que hoy estamos discutiendo la existencia de dichas iniciativas legales no hacen más que reforzar la idea de que existía una necesidad transversal de reformular el régimen patrimonial de la sociedad conjugal y un consenso en que este es absolutamente discriminatorio para nosotras las mujeres de modo de contextualizar el debate actualmente al contraer matrimonio los cónyuges pueden optar entre tres regímenes patrimoniales la sociedad conjugal la separación de bienes y la participación de los gananciados la sociedad conjugal es el régimen patrimonial más antiguo habiendo sido establecido en el código civil en el año 1855 si bien este ha sufrido una serie de modificaciones que en cierta medida han aminorado las facultades concebidas en un inicio al marido dichas facultades siguen siendo desiguales en contraste con las facultades entregadas a la mujer la primera reforma se introdujo en el año 1925 a través del decreto ley número 328 el cual dentro de otras modificaciones estableció la figura del patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conjugal convirtiéndose en uno de los grandes avances de la época luego en el año 1989 se eliminaron las normas que consideraban a las mujeres casadas bajo este régimen como incapaces relativas reconociéndose desde ese entonces su plena capacidad junto con ser el régimen patrimonial más antiguo la sociedad conjugal es el régimen patrimonial más utilizado en nuestro país más de un 50% de los matrimonios celebrados en Chile optan por este régimen no podemos dejar de reconocer que la sociedad conjugal desde sus orígenes tuvo por objeto precisamente proteger a la mujer reconociendo al cónduge que se dedica a las labores del hogar y del cuidado de los hijos e hijas y contemplando para ello una comunidad de bienes en el que en el caso de liquidarse la sociedad conjugal quien destinó su vida al cuidado del hogar y de los hijos no quede patrimonialmente desprotegida no obstante lo anterior y dada la realidad actual de Chile y el mundo se trata de una institución jurídica que evidentemente establece una discriminación en el ejercicio de derechos entre hombres y mujeres al no permitírsele a la mujer la administración de los bienes sociales e incluso de los propios a veces señora presidenta me pregunto ¿qué razón objetiva persiste para no otorgarnos la facultad de administrar nuestros bienes? de lo anterior se pueden observar varias situaciones de gran desigualdad entre los cóndices así por ejemplo la que se produce en relación a los bienes muebles de la mujer adquirido antes del matrimonio y debiendo ser administrado por el marido quien podría llegar incluso a venderlo sin siquiera requerir su autorización asimismo el caso en el que el marido cae en alguna incapacidad y la mujer debe iniciar un juicio para aprobar esta situación no pudiendo disponer o administrar sus bienes de manera inmediata por nombrar alguna sequentancia como puede observarse la permanencia del régimen de sociedad conjugal tal y como está estructurado hoy en día es absolutamente inaceptable hombres y mujeres debemos gozar de los mismos derechos es necesario que se le reconozca la plena capacidad de la mujer a través de las enmiendas que propone esta iniciativa legada en razón de esto es que el proyecto tiene por objeto establecer una igualdad entre hombres y mujeres en relación con la sociedad conjugal a fin de equiparar sus facultades velando por el ejercicio de todas sus capacidades y derechos mediante la derogación de la calidad de jefe de la sociedad conjugal del marido de su calidad de administrador ordinario y sustraer de la sociedad conjugal los bienes propios de forma que puedan ser administrados por el cóndium el propietario asimismo busca establecer una discriminación positiva en favor de las mujeres quienes podrán conservar su patrimonio reservado cuando la sociedad sea administrada por el hombre además moderniza y simplifica la sociedad conjugal a fin de que sea más beneficioso para ambos cóndumes derogando la figura de la vez relativa para mayor sustento de la necesidad de legislar en la materia cuando analizamos el derecho comparado la situación de nuestro país es alarmante Chile se encuentra en los últimos lugares a nivel internacional en relación a la entrega de facultades equitativas de administración para ambos cóndumes el banco mundial en su reporte mujer empresa y derecho del año 2021 determinó que de entre 190 países Chile es uno de los 10 países que no cuentan con iguales facultades de administración compartiendo lugar con Camerún República del Congo Gabón Guinea Ecuatorial Mauritania Filipina Filipina A mayor apuntamiento en materia internacional contamos con un antecedente sumamente relevante como lo es el acuerdo amistoso suscrito por Chile el año 2007 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que nuestro país se comprometió a la derogación de las normas arbitraria del régimen de sociedad conjugada asimismo tanto los organismos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Comité de Derechos Económicos Sociales y Cultural han recomendado a Chile reformular las disposiciones del Pódigo Civil otorgando plena capacidad a la mujer como se observa los argumentos son contundentes en esta materia por lo que es un deber modificar la actual regulación de la sociedad conjugal realizando las modificaciones que se estimen pertinentes en la discusión en particular de este proyecto Presidenta para terminar esta intervención solo reiterar el compromiso que tenemos como gobierno y personalmente como Ministra de la Mujer y la Iglesia de Género de eliminar todas y cada una de las discriminaciones arbitrarias que aún subsisten en contra de las mujeres de nuestro país es por ello que estamos gestionando introducir urgencia a este proyecto lo antes posible por último solicitar si la comisión lo tiene a bien dar la palabra a la asesora legislativa del ministerio Camila Madariaga con el objetivo de que nos detalle de forma breve parte del contenido que es relevante de este proyecto muchas gracias bien Ministra le agradezco si le vamos a dar la palabra dándole los sí le vamos a despedir a Amanda por supuesto contador y agradecerles que eso nos retira muchas gracias por haber venido a la comisión y por cierto vamos a a la palabra para que sea relativamente breve yo tengo una sola duda que es porque como usted lo explicó en el inicio la idea que tenía por lo menos la diputada en ese momento era suprimir la sociedad conyugal y y y reemplazarla por la comunidad ganancial entonces después en su momento no vamos a echar ahora el detalle por supuesto pero pero un poco saber digamos al respecto la opinión más específica muy bien adelante gracias presidenta brevemente voy a explicar los elementos regulatorios vigentes que nos van a ayudar a comprender las modificaciones que hace este proyecto de ley la sociedad conyugal es la sociedad de bienes que se forman entre los cónyuges por el hecho del matrimonio está compuesta de dos saberes del haber absoluto y del haber relativo el haber absoluto son aquellos bienes que ingresan de manera permanente a la sociedad en cambio el haber relativo son aquellos que si bien ingresan al haber de la sociedad conyugal otorgan un derecho de recompensa a los cónyuges ahí en la diapositiva se ve la enumeración que está contemplada en el código civil respecto de los bienes que ingresan a uno u otro haber pero en virtud del tiempo no me voy a detener en ello luego tenemos el haber propio personal de cada cónyuge que son los bienes que pertenecen a cada uno de los cónyuges o sea son dueños de ellos pero que son administrados en este caso por el marido y ahí podemos ver que un inmueble que por ejemplo la mujer tenía al momento de contraer matrimonio va a ser administrado por el marido y vamos a ver más adelante que para enajenar este bien va a tener que dar la autorización la mujer pero ella no va a poder enajenarlo por sí misma respecto de la administración de la sociedad conyugal la administración de la sociedad conyugal puede ser ordinaria o extraordinaria la administración ordinaria es aquella que se ejercía por el marido como jefe de la sociedad conyugal y recae sobre dos tipos de bienes que son los bienes sociales es decir los bienes que conforman la sociedad conyugal y los bienes propios de la mujer y la limitación que está para ambos casos es que la mujer respecto de los actos que contempla el código civil va a tener que concurrir a autorizar el acto luego tenemos la administración extraordinaria que es la que va a ser ejercida por la mujer en caso de incapacidad o larga ausencia del marido y tiene que ser nombrada o permitida por un juez ahí está está el esquema más o menos de funcionación de funcionamiento perdón de la administración ordinaria que recae sobre los bienes propios y los bienes sociales y respecto de ellos en algunos casos no en todos la mujer va a tener que autorizar y respecto del patrimonio reservado que son aquellos bienes que la mujer adquiere con el trabajo separado del marido o lo que adquiera con ellos y los bienes los frutos de uno y otro la mujer ahí sí puede administrar las modificaciones que propone el proyecto de ley voy a voy a enumerar las que son más relevantes se mantiene en la sociedad conyugal como el régimen legal supletorio respecto del haber relativo como lo anunció la ministra se elimina el haber relativo y estos bienes pasan a ser bienes propios de los cónyuges y en consecuencia administrados por ellos la administración del haber social actualmente corresponde al marido el proyecto de ley lo que hace es que corresponderá al marido a la mujer o ambos de manera conjunta y para los casos que administre uno o el otro van a haber limitaciones donde para enajenar grabar los bienes raíces y también esto es una innovación respecto a lo que existe hoy en día los bienes muebles registrables que muchas veces tienen un valor superior inclusive a los bienes inmuebles respecto a la administración del haber propio actualmente corresponde al marido y el proyecto de ley propone que la efectúe el cónyuge que sea propietario de dichos bienes luego respecto a la administración extraordinaria como anuncié procede en caso de que el marido sea declarado interdicto o ausente este proyecto de ley contempla que el cónyuge procederá cuando el cónyuge administrador sea declarado interdicto o ausente respecto al patrimonio reservado que actualmente solamente es para la mujer el proyecto actual lo mantiene que es un gran avance que se dio en la cámara de diputados cuando lo administra el marido luego respecto del régimen supletorio para los matrimonios celebrados en el extranjero actualmente rige del régimen de separación de bienes sin embargo el proyecto de ley contempla la sociedad conyugal como régimen supletorio por último un avance es que la renuncia de los gananciales la ley vigente la contempla antes del matrimonio o después de la disolución de la sociedad conyugal y el proyecto de ley lo que hace es que prohibir que se realice la renuncia de los gananciales antes del matrimonio esto como una medida para que la mujer no renuncie a los gananciales con desconocimiento por eso solamente se establece a la disolución de la sociedad conyugal y eso es presidente muy bien yo le agradezco mucho queda pendiente la pregunta que formulara pero como ya hemos avanzado en el tiempo yo diría y vamos a continuar por supuesto el punto dos de la tabla después en la próxima sesión por supuesto vamos a continuar estamos recién introduciendo de nuevo pero la pregunta sigue siendo valia para que más adelante nos conteste digamos cuál entonces la opinión que tienen sobre la comunidad de gananciales y si tiene sentido mantener yo entiendo que el cincuenta y tantos por ciento de las mujeres usan esto por desconocimiento por tradición por lo que se quiera llamar pero la pregunta es si tiene sentido hacer todos estos cambios que son un avance indudable o eliminarlo y en su en su cambio de aquellos con un tipo de régimen patrimonial que sea bastante más beneficioso esos son temas que vamos a dejar abiertos que yo le rogaría que para la siguiente sesión pudiera detalle que poco a poco vamos a empezar a ver en las modificaciones que usted está introduciendo pero me gustaría mucho que pudiésemos abordar primero de manera más general conocer más a fondo si tiene o no sentido mantener esto y con estos cambios o la otra alternativa ¿le parece? de todas maneras señora presidenta ya está muy bien entonces le agradecemos mucho a la ministra a quienes la han acompañado por supuesto en el día de hoy y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión entonces la vamos a levantar a Pilar dígame sí presidenta es que usted insinuó un cambio de horario o eso todavía no bueno yo quería lo voy a pedir que pueda averiguar que a mí me cruza con género perdón con zona extrema y nunca he podido ir a zona extrema y a veces hemos visto los temas insulares como Irle Pascua en fin complicado para mí no sé si hay alguna posibilidad el viernes en la mañana si existe alguna posibilidad el viernes en la mañana habría que si quiere bueno el jueves en la mañana jueves en la mañana jueves en la mañana pero en un horario para podríamos preguntar a las integrantes pero ¿qué horario? las integrantes si tienen alguna flexibilidad yo tengo más en la mañana la tarde jueves en la mañana ya si existe si no lo vamos a dejar tal cual y yo seguiré perfecto muy bien muchas gracias bueno por haberse cumplido la sesión se levanta y muchísimas gracias que esté muy bien gracias presidenta